¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Las cédulas de identidad cambiarán de formato a partir del mes de septiembre. Si usted tiene que renovar o adquirir por primera vez su cédula de identidad, a partir del próximo mes, éstas incluirán cambios en su diseño y material. Las modificaciones se hacen para mejorar la durabilidad y seguridad. Los principales cambios en cuanto a diseño incluyen que la fotografía de la esquina superior derecha será más grande y tendrá dentro el número de cédula. En el extremo inferior izquierdo se sustituirá la foto disminuida de la persona por una imagen cambiante en láser, en la que se podrá apreciar la foto o el número de cédula según la posición en la que se coloque. El escudo estará más centrado sobre la fotografía y no debajo de la foto de la persona, mientras el número de cédula estará en relieve, sensible al tacto. Las nuevas cédulas no tendrán cubierto holográfica, y si se utiliza una luz ultravioleta, se observará una imagen de la fachada del edificio principal del Tribunal Supremo de Elecciones. Se incluirán microtextos de seguridad visibles solo con lupa, como el número de cédula dentro de una figura curva al lado izquierdo de la fotografía principal. Al reverso, se adicionará el nombre del padre y la madre del ciudadano. El tribunal aclaró que las cédulas que circulan actualmente mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento, por lo que durante un tiempo circularán ambos formatos, por lo que no es necesario cambiarla si aún no vence. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.